Pucha amiga, ¿quién es este tipo tan asqueroso en tu Facebook? Guiso, hay mugriento que cada rato me invita a cosas, pero yo jamás. ¡Qué asco! Amiga, pero no tiene como plata. ¿Y esos carrazos? ¡Ay, puta amiga! ¡Geruin rebelde, mi nueva novia, presencia y plata! ¡Estás! ¡Mamete, mamacita, que yo quiero contigo una cita! ¿De verdad no sabes nada de ella? No, nada. ¿Qué carro quieres, amor? ¡Ese! Yo a usted ya lo estoy queriendo mucho, mucho, papito. Ah, yo también. ¿Aló? Amiga, ¿usted se perdió o no? Ay, lo sé, amiga, pero es que así es el amor. Uno se pierde. Dígale que sí le gustan los tríos. ¿Qué es lo que más te gusta? 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 ¿Qué es lo que más te gusta?